Esto se lo conté para decir, bueno, en esta situación estuve porque me insistieron tanto y si era tan importante la palabra que yo podía decirle, quizás como una hija o una madre. Una madre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Claro, hay que levantar Pero el carnaval es maravilloso Bueno, por eso lo trajeron a Maju Para que empiece a tomar la reina Bueno, yo fui reina en mis entre ríos Carnaval 82 A los 9 años Fui suplente de reina Hoy venís a hablar del panzazo Vengo a hablar del panzazo Vamos a ir al obelisco Todas las mujeres con panza También vamos a convocar Las panzas libres, las tetas libres Pero qué increíble, porque yo voy a mostrar una teta En un rato, una teta a mí no pasa nada Bueno, no sé si no pasa nada Si vi que muestro una teta, hay quilombo Es una, es, por favor Bueno Que te gustaba Campolongo Ella era No da ningún problema, bomba Vamos, yo no me voy a fumar Tres horas de programa Aparte aprovechar ahora porque es la 9 giga que aguante No, a mí tampoco Vamos ahora antes que no dejan ir al baño Claro Yo dije que eras buen mozo Sí Y lo sostengo Te conoce el barra Gracias ¿Qué? Del barra con la vuelta ¿Qué te dijeron? Que no interfiras Sí, es cierto Por favor ¿Sí que Campolongo? ¿Cómo han de decir eso? No, no, no lo dije el nombre ¿Y vos me lo contaste a mí? ¿Qué hice yo? ¿Qué le contaste? ¿Qué le contaste? ¿Qué le contaste? Estación y está grabando No, no se junta Sin calcular Lo digo sin palabras Todo fluye Todo fluye. ¿Para qué se ponen celos a las niñas? No se me metan con usted. Dale a Campolongo, las pedazas. Ah, la pedazas. Acá tenemos la viagra en esta. Camufladas en esta. Conmigo no lo hacen nada. ¿Para qué? Yo no tengo... No quiero tanto, ¿eh? No, claro, claro. 45 voy a cumplir Campolongo. Yo estoy más, mucho más calda. Calda, no calda. ¡Uy! ¡Vamos a la cifita! ¡Viejo! 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 ¡Cálida! Es un poco de cariño. Eso es lo que te va dando la edad. Yo no escucharía arte, voy a pedir. Uno con culo y listo. Cada uno para su lado. Vamos a hacer algo. Al final del programa, por ahí se viene el pico. Si nos bancan, si me dimos más o menos, se viene el pico. Y vamos a llevar una cámara a casa y mañana lo vamos a pasar. ¡Claro! Esta es la televisión. ¡Oh, no! Regan todo, sí. Bueno, ¿verdad? ¡Qué lejos! ¡Qué corazón que aguante! Lo tenemos que entregar con la televisión. Mirá que es muy largo. Está tentado. Ahora, si fuese Levina, yo estaría en la esquina tomando algo. Sí, yo estaría en la esquina en este momento. No zafa de la polémica. Eugenio Zaffaroni quiso opinar con cierta ironía sobre la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner y se metió en una controversia infernal. El ex juez de la Corte Suprema fue duramente criticado por la viuda del fiscal, entre otras personalidades de la justicia. Zaffaroni tuvo la posibilidad de rectificarse más tarde, pero sostuvo su postura. ¿Provocación o chiste mal interpretado? Esa denuncia de Nisman son 300 fojas. Nisman está vivo en su preparador, porque me hizo leer eso varias veces. Es incomprensible, es una catástrofe, es escrito. Como argentina y como miembro del Poder Judicial argentino, me avergüenza que un ex ministro de la Corte se pronuncie de ese modo. Zaffaroni está hace muchos años desenfocado. Tiene la visión nublada por su militancia partidaria. Es muy triste, realmente muy triste. Y es un chiste bastante malo. Nisman está vivo en su preparador. Lo que está delatando es una desesperación, un estado de pavor por parte de los acusados, que seguramente se transmite al equipo técnico que asume su defensa, del cual Zaffaroni es, sin duda alguna, el director general. ¿Qué obsesión que tiene esta gente con el asesinato? ¿No se les ocurre otro asistido para descalificar una idea con la que no concuerdan? Me parece una expresión totalmente inapropiada. Me parece que se ha autodescalificado y que ha descendido a la par de Aníbal Fernández, Diana Conti, Juntel, todas esas personas que sistemáticamente y reiteradamente se han pronunciado con calificaciones de este estilo. La presentación no tiene ningún asidero, no hay absolutamente nada serio en lo que está presentando como denuncia. Para mí lo del lunes de Nisman, bueno, salvo que él, con su ego tan enorme, hubiera pensado que ni el de Interpol, ni los diarios, ni nadie, ya lo ponía en un pedestal y por eso se haya suicidado. Es la única duda que tuve. No se sabe si la muerte fue por una causa o por otra, si no se sabe cuál es el entorno, la persona que lo frecuentaba y la relación que tenía. Me parece que hay un desesperado intento por robar los seguros y cuando alguien se suicida, no se paga el seguro. Además de que en este caso encubre una velada amenaza y una falta de respeto a la memoria del padre de mis hijas, una velada amenaza. Es una amenaza, es una amenaza muerta. Yo creo que hay que tomar la frase con el sentido real, nunca, ¿cómo vas a considerar eso una amenaza? ¿No le parece desafortunado? No sea cosa que ahora Marijón quiera procesarme por instigación a la tentativa de delito imposible de arcar muerto. No se rectifica nada. No, es una frase, no me quiero. Bueno, todo tipo de especulaciones con respecto al dicho polémico fuera de lugar de Zaffaroni. Muchos dicen, bueno, yo pensaba, esto era un chiste más mal. Sí. Mal hecho. Pero fuera de lugar, como decíamos recién, y que no sume en este momento, ¿no? Pero feo, porque tuvo la oportunidad de rectificarse para decirlo. La verdad, sí, me excedí, fue un chiste, fue mal interpretado, pero no. Duplicó la apuesta y dijo, ¿qué quieren? ¿Que aborque un muerto? La verdad, una provocación. Santiago Kouadlov dijo alguna vez, cuando atacan a un muerto y lo descalifican, es porque ese muerto no está tan muerto, está vivo. Y el fiscal Moldes, me gustó también lo que dijo hoy, dijo, denota desesperación y un estado de pavor. Pavor es más que miedo. Viene miedo, terror, pavor. Está arriba de todo. Que es lo que creo que están sintiendo muchos con la reapertura de la denuncia de Nisman. Y siempre me llamó la atención, como aún después de muerto el fiscal Nisman, lo destrozaron. Primero fue el senador Cabral, que dijo, lo mató el marido Lagomarsino. Después a Aníbal Farrández le dijo, turro, que pagaba ñoquis. Y el portal InfoJus, oficial del Ministerio de Justicia, dijo que esa noche Nisman estaba pasado de whisky y de pastillas. Todo obviamente es mentira. Aún después de muerto. ¿Por qué le pegaron tanto a una persona que no se podía defender? Sí, no me parece que sea un chiste. Yo, sinceramente, no creo que una persona como Raúl Zaffaroni, que realmente es un erudito, que sabe utilizar las palabras, que sabe utilizar las metáforas, no haya dicho esta frase con un tono jocoso. Aparte redobla la apuesta hoy. Para mí es una provocación directa. Además, un cínico increíble, porque la verdad que hablar ha sido un muerto, hablar ha sido un fiscal de la Nación. Y además, de alguna manera también burlarse de la investigación que estamos hablando, de ni más ni menos que el atentado de la AMIA. O sea, de lo que estamos hablando en el fondo de la cuestión es si se encubrió o no se encubrió ese hecho. Me parece todo de un cinismo tremendo. Lo que me parece grave, además de sus dichos, es que la doctrina Zaffaroni, aún hoy, es la doctrina más vigente, la doctrina penal más vigente en la República Argentina. O sea, este señor que, a medida que va hablando, a medida de varios hechos que podemos enumerar, podemos ir conociendo y descubriendo este pensamiento que nos deja al desnudo, ¿no? Bueno, revela a su vez quién fue el que más incidió en los últimos 20 años en la doctrina penal argentina. ¿Sabés por qué coincido con vos? Porque imaginemos que lo de hacer fue un chiste fuera de lugar, ¿no? Yo pensaba eso. Hoy duplica la apuesta. Pero porque necesitan politizar la causa. A ver, recién le contestó el fiscal Marijuan, porque cuando redobla la apuesta, como vos decís, él dice, bueno, ¿qué querían? ¿Que ahorque un muerto? ¿Que ahora venga el fiscal Marijuan a hacerme una causa por querer ahorcar a un muerto? El fiscal Marijuan acaba de contestarle pidiéndole respeto por la esposa, la exesposa y las hijas de Nisman. Y, además, el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires también manifestó su repudio. No hay que olvidar que Zaffaroni es el cerebro jurídico de la defensa de Cristina Kirchner y también el abogado defensor de Milagro Sala. Entonces, lo que ellos necesitan es politizar estas causas. Y poniendo estas frases en el fuero mediático, lo que hacen en el medio de las medidas de prueba que se están pidiendo de la denuncia de Nisman, que acaba de reabrirse, es ensuciar y politizarla. Santiago, ¿sabes...? Sí, por favor, buenas noches. No, buenas noches. Me parece que lo que está Zaffaroni, primero es, cuando él utiliza ese término, es dar como una especie de confianza que él tenía con Nisman. Dice, porque después de haber leído todo lo que él me dio, si lo agarro, lo ahorco. Pero que no es justificable, porque él debería ver la responsabilidad que él tiene como ex miembro de la Corte Suprema de Justicia. Me parece que en todo momento él quiere hacer un chiste, restarle precio a la denuncia de Nisman, y él no se da cuenta, digamos, qué representa él. Como le pasa a muchos, muchos dejan un lugar que ocupan, expresidentes, exdiputados, exsenadores, abren la boca y no se dan cuenta de lo que representa. Pero, perdón, ¿cómo vamos a hacer un chiste sobre una persona que no sabemos si lo asesinaron o si se suicidó? Una persona que terminó muerta, aún no sabemos la causa, apenas unos días después de presentar una denuncia gravísima contra la Presidenta de la Nación. Es increíble, es increíble que Zaffaroni se tome la licencia de hacer ese chiste. Yo creo que no es un acto fallido, creo que claramente está pensado, yo pienso igual que Débora, me parece que hay toda una estrategia de llevar las cosas hacia otro lugar, justamente cuando comienza el fiscal a decir, bueno, vamos a empezar a trabajar sobre esta denuncia. No es casual. Discúlpenme, yo no estoy de acuerdo con casi ninguno, pero de casualidad, creo que estamos muy susceptibles y hay palabras que las utilizamos. Pero eso es hasta cierto. No, pero... Hasta cierto yo pensé lo mismo. Sí, pero... Hasta cierto yo pensé, bueno, fue una declaración fuera de lugar, un chiste mal hecho, como decíamos recién, y listo. Hoy cuando sale él y redobla la apuesta... Redobla. Pero es como la escucha de Cristina y Parrilli cuando dice, hay que matarlo. No, 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 porque eso es una charla privada. Ese señor sabe lo que dice. Pero perdón, hay términos, acá si lo escuchamos entero, porque si ponemos la frase, lo ahorcaría, uno dice, che, mirá qué fuerte. La otra es, lo ahorcaría porque me hizo leer las 300 páginas... La tenía que leer igual, Pablo, porque él defiende a Cristina. Mirá, primero, la tenía que leer igual... Pero no veo el clima de que todo es una amenaza, de que todo hay que estar con la lupa para ver qué dijo y qué no dijo. No, es que justamente lo que buscan es eso, desviar, tergiversar, que ahora estemos discutiendo otra cosa, y no hablando de las 49 medidas de prueba que pidió el fiscal policista. No, no hablamos igual. No, no hablamos igual. Es lo mismo que hicieron con Nisman diciéndole, como decía Johnny, borracho, periego, homosexual. Es lo mismo, es la misma estrategia. Si él hubiese sido, como decís vos ayer, una frase que no pensó, fue exprofeso, fue premeditada, o la redobló y la ratificó. Que nosotros que queremos que esto se descubra, para saber si hubo encubrimiento del kirchnerismo y por qué murió Nisman, desviamos la atención en un tema... ¿La desvió en él? En un tema que es la frase de... Y esto es un tema muy serio, pero digo, coincido con Pablo Vilouta, que se grabe y que se repita esto. Es eso que me estás nombrando. Estamos perdiendo tiempo... Pablo, no, no, acá se lo digo como argentinos, en vez de buscar la verdad, en tratar de encontrar el significado de cada palabra, con lo de Cristina, que lo mataría. Con esto fue una expresión desafortunada, tal vez, de la explicación que... Una casa es al aire, está en la noche. Por eso, pero la explicación queda... Bueno, muchachos, me va a venir una causa de intento de... Digo, ya está muerto, que voy a cortar un muerto. Digo, ¿qué es lo que nos dedicamos a investigar y que se sepa la verdad de lo que pasó con él, y no en esto que es realmente tan sustentable? Yo, en esto, coincido con lo que decía Débora, Johnny, a mí me parece que lo que se trata, muchas veces, por parte del oficialismo y de algunos otros sectores también, es desviar el verdadero objetivo de la investigación. No me parece que sea inocente, digo, Zaffaroni, no voy a subestimar a Zaffaroni, Zaffaroni es quien es y representa lo que representa, sabe el peso de las cosas que diste. O sea, por ahí, uno que yo, que soy impulsiva, a veces digo cosas y no me doy cuenta, bueno, pero pido disculpas porque la verdad, en ese momento estaba apurada, contesté otra cosa al aire que no... Bueno, si cuando podés pedir disculpas, no la pedís, es porque hiciste lo que hiciste pensando, y pensando qué, qué vamos a estar hablando de esto que dijo, de la orcaría porque me hizo leer 300 causas, en lugar de estar hablando qué es lo que pasó con un fiscal de la Nación que investigaba uno de los casos teñidos con la impunidad más importante de nuestra historia, de nuestra triste historia, pero que además fue puesto en el lugar que fue puesto por el kirchnerismo, fue sostenido durante todos estos años, a pesar de las duras críticas de muchos familiares víctimas del atentado a la AMIA, por el kirchnerismo, a un hombre que a nivel Fernández le decía, bueno, pagaba ñoquis y se gastaba la plata en no sé qué prostíbulo, pero la plata se la daban ellos, entonces no controlaban, ¿qué, qué, por qué? De repente eran tan amigos y ya después no, hay una cuestión de geopolítica que no hay ni idea. A Májur, apelando a tu sentido común, ¿crees que en algún momento vamos a saber la verdad de todo lo que sucedió con Nisman? Porque yo creo que no, está manoseada la causa. A mí me pareció coincido con María, yo lo conozco a Zaffaroni por otro lado, pero a mí me parece casi inocente pensar que un tipo como Zaffaroni dice semejante frase sin saber las consecuencias, estamos hablando, por lo menos en mi opinión, es uno de los tipos más importantes y más inteligentes que hemos tenido en la justicia, es brillante Zaffaroni, después cómo manejó su carrera, uno puede estar de acuerdo o no, pero es brillante Zaffaroni, y decir que Zaffaroni, o creer que Zaffaroni dijo lo horcaría, como si fuera un comentario así nomás, en una causa tan importante, es de valorizar absolutamente la causa, es como cuando te tocan el culo en la calle, y decís, bueno, ¿qué querés con la pollerita que llevaba? ¿Qué querés con tratarnos de boludos? Viste, uno lo escucha y decir, pero esta gente me está boludeando. Pero no hay frases que usamos, yo te mataría, yo te ahorcaría, porque yo no me imagino, este señor no es una persona común. Yo no entiendo y hay que respetar a una persona que está muerta, Yo entiendo lo que acabo de decir, pero Zaffaroni que lo diga porque sí, ¿Cómo ocurrió? Pero, como utilizamos frases, permanentemente, yo te mataría, yo te ahorcaría, yo te metería una patada, no sé cuánto, yo no me imagino a Zaffaroni entrando a Le Parc, para ir a asesinarlo a Nisman, No, Pablo, no estamos diciendo que no se entiende. Ustedes lo desvían. Quiero desvalorizar a Nisman. Vuelvo a lo que te decía antes, denota miedo, se reactivó una denuncia que estuvo parada durante dos años y pico, y de golpe se pidieron 49 medidas de prueba, la testimonial de Estiuso, va a tener que hablar Rafael Bielsa, Jorge Tayana, van a tener que, diplomáticos de Irán, de Siria, de Venezuela, van a tener que pedir datos a migraciones para ver si de Lía estuvo en Irán, y respecto a lo que vos le preguntabas, si se va a saber alguna vez o no la verdad de lo que pasó con Nisman, yo te quiero contestar, AMIA van 22 años, nada, la Embajada van 24 años, la Embajada de Israel, nada, Lapa van 17 años, nada, García Belsunce van 16 años, ¿te acordás que a fin del año pasado, al final Carrascoza no tenía nada que ver? Nisman van 2 años, y Cabezas, el otro día no, van 20 años. Bueno, pero esa es la muerte, y la denuncia de Nisman. Bueno, pero ¿qué pasa con la denuncia de Nisman? Eso es distinto, una cosa, lo marcábamos hace, una cosa es la muerte, muy empantanada, recordar que hubo 60 personas, en un departamento de 80 metros cuadrados, o sea que la escena del crimen se desvirtuó, y otra cosa es la denuncia, sí creo que con la denuncia, se puede avanzar por todas estas medidas de prueba, que te acabo de mencionar, va a depender de la justicia. Ahora, ¿por qué es la causa que más preocupa a Cristina? ¿Por qué sale Zafaroni, que es el cerebro jurídico de Cristina en este contexto? Realmente es la que más preocupa. Vos fíjate que cuando se trataba de declarar la inconstitucionalidad del pacto con Irán, Cristina intentaba sacar a los camaristas Luis María Cabral y Yemignani. Cuando se trataba de reactivar esta denuncia de Nisman en la justicia, intentó sacar a los camaristas Ornos y Borinsky, porque presumía cuál iba a ser su voto. Manipularon permanentemente a la justicia, y además Cristina, con la única causa, ni con los sauces, ni con la ruta del dinero, salía a tuitear y a postar en Facebook, de manera tan desorbitada como cuando se hablaba de la reactivación de la denuncia de Nisman. Es una denuncia muy grave. ¿Por qué? Porque se la está acusando a la que era presidenta de la Argentina de encubrir el peor atentado terrorista de Latinoamérica en la historia. Es grave. Sí, Santiago. Vamos a... Ahora después, diputada, disculpe, que tenemos muchos informes, muchos temas, obviamente que en la Argentina pasan muchas cosas, y el otro día poníamos parte de lo que pasaba con las declaraciones de Gómez Centurión, toda la polémica, lo que se dijo, pero de alguna manera los fantasmas de los 70 volvieron. Volvieron y se empezaron algunas cuestiones, algunas muy comentadas, muy habladas, muy debatidas, discutidas, y otras ocultas. Vamos a ver el informe de los derechos humanos, dictadura y política, la grieta de los 70, flor de piel. Estaldo Rico con nosotros. Buenas noches, Estaldo, ¿cómo le va? Gracias por estar. Gracias por invitar. Está la doctora Villarreal, ¿cómo es la doctora? Gracias por estar hacia atrás, no sé si la podemos enfocar. Ahí está. Y vemos el informe, y después nos metemos directamente con un tema muy, muy sensible para la historia de todos los argentinos. Mirá. Un torpísimo golpe de Estado tomando el poder y lineando con todo un enemigo que no sabía cómo manejarlo. Las declaraciones de Gómez Centurión reavivaron una llama que nunca terminó de apagarse en la sociedad argentina. Un periodo de fuerte convulsión a nivel político y social que dejó miles de muertos y desaparecidos. Pero también instaló un debate que no termina de cerrarse. La grieta de los años 70. Un golpe brutal que asaltó el poder de un gobierno no constitucional y que se instauró en el país para robar, para violar, para torturar. Se cuenta una sola historia y se elimina de la memoria colectiva a 17.382 personas, de las cuales 1.094 fueron asesinadas. Las víctimas del terrorismo también son víctimas de dictadura. Comenzaron la guerra a los montoneros pero creo que los militares estuvieron muchísimo peor porque tenían el poder. Se recomienda a todos los habitantes el exceso acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar. Hubo terrorismo y hubo terrorismo de Estado. Y para el gobierno de Alfonsín ambos eran responsables pero tenían un grado de responsabilidad distinta. Los militares están presos ahora los otros no solo están sueltos sino con pensiones. Siempre fueron los buenos que vinieron a tiempo para salvar para traer el orden para perseguir a los que eran malos. A través de la función del poder político pusieron en marcha el proceso de reorganización nacional. Yo después de 40 años pude declarar. Tuve que esperar 40 años para poder declarar. A mí me parece una barbaridad. No hubo guerra hubo verdaderamente una cacería un exterminio secreto utilizando todo el poder del Estado. Una guerra que para mí no debió existir. Eso fue una guerra nefasta. No tenga ninguna duda donde no tenga duda que se pasaron los militares pero no tenga duda que se pasaron los otros también porque los terroristas le ponían una bomba sin preguntarle quién era. Hay algo que los militares sí podrían hacer y es al menos si no quieren auto-intiminarse decirle a la sociedad contribuimos a causar mucho dolor lo sentimos lo lamentamos y sería un paso adelante. Nuestro país han desaparecido personas esta es una muchísima realidad. La verdad y lo cierto es que la Conade decía que eran siete mil un estudio que había empezado a hacer el kirchnerismo el año pasado no solo dijo que no eran siete mil sino que eran cinco mil quinientos no se sabe el número no se sabe porque sus compañeros de arma los mataban en secreto en silencio ¿cómo podemos saber el número? Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial es un incógnito es un desaparecido no tiene entidad La angustia sigue porque no se pudo cerrar no se pudo enterrar no se pudo estar al lado del desaparecido Bueno Aldo buenas noches espero que sean buenas noches Acá es un programa que esperemos que sea lo mejor que salga lo mejor estamos descubriendo de alguna manera armando un rompecabezas ¿cómo vivió esta semana desde su óptica ¿no? donde se empieza a hablar de los setenta Bueno esa es una una asignatura que tenemos pendiente ¿no es cierto? de de tratar de recuperar la memoria no todos tienen memoria y la memoria es parcial en estos momentos en Argentina acá Fernando Mejide decía que los militares hablaran los militares no pueden hablar porque si hablan los juzgan los guerrilleros son impunes todos los que estuvimos en aquella época en el ejército cualquier cosa que digamos sirve para que nos llame la justicia así que no podemos hablar es imposible hablar hablan los terroristas porque están todos amnistiados además eso que pidió Fernández Mejide lo dijo Balsa y fue una guerra ayer acá Gilda Vera dijo que no fue guerra bueno el tribunal del cual forma parte dice precisamente que las circunstancias el contexto crearon las circunstancias de una guerra revolucionaria lo dice el tribunal y dice más dice si no se hubiera dado ese contexto los hechos investigados probablemente no hubieran tenido lugar pero además dicen que hay guerra a los montoneros porque en el año 89 antes de que Menem los indultara les hizo firmar un compromiso que se llamó compromiso solemne por la pacificación y reconciliación nacional sustentadas en la justicia social y la autocrítica nacional se firmó en Luján en la basílica de Luján frente al cardenal el monseñor Ollanovich y dice cosas muy interesantes primero dice que la Argentina durante décadas estuvo en un contexto de guerra civil intermitente después dice que la verdad histórica es que no hay absolutamente ningún sector libre de culpa y de errores por los violentos enfrentamientos políticos y por último dice la pacificación nacional es un requisito indispensable para que existan las condiciones que permitan suturar las heridas del cuerpo nacional ¿quién firma? ¿quién? Firmenich Perdía Bata Narvaja Videgañ Irma López y sigue la lista igual la versión de ellos justamente es la que tenemos que revisar todos pero por otro lado le pregunto Rico usted que es militar en una guerra es una regla permitida que una parte de los dos bandos desaparezca y tire al río de los cuerpos yo no soy militar no tengo grado ni empleo militar no tengo estado militar yo he sido dado de baja del ejército así que no no tengo bueno que tiene formación militar disculpe sí por supuesto soy un soldado bueno pero que usted pregunta no está hablando de una guerra lo he demostrado en combate contra los guerrilleros y contra los ingles pero escuchó mi pregunta está bien le digo mire puede hacer un poco de doctrina mire hay dos hay en las operaciones militares normalmente las operaciones militares los objetivos se marcan en términos de terreno defienda esta colina defienda esta altura proteja a este pueblo excepto en dos operaciones en la persecución y en la guerra contra fuerzas irregulares en esas dos operaciones el objetivo no es el terreno el objetivo es el soldado enemigo y es particularmente difícil en las operaciones contra fuerzas irregulares que fue la guerra contra la subversión que no comienza con el proceso militar ojo no lo estoy defendiendo no lo voy a defender al proceso militar de estos generales no tengo ninguno en la galería de mis héroes yo les rehusé obediencia yo les rehusé obediencia a todos ellos con una particularidad de las operaciones contra fuerzas irregulares el terreno es la población la guerra se lleva inmerso en la población ¿sabe por qué los guerrilleros perdieron la guerra? porque la población no los apoyó igual perdimos todos ¿no? si perdimos todos pero no porque yo le puedo dar también testimonio de muchos guerrilleros revolucionarios sin signo incluso cubanos donde dicen concretamente menos mal que no ganamos porque hubiéramos transformado a toda América del Sur en una sierra maestra y hubiéramos transformado todo en Cuba Aldo que se vuelva a hablar de estos temas ¿habla de una herida que no está cerrada? no, no está cerrada porque lamentablemente como bien lo dijo Victoria Villarroel acá han privilegiado a los subversivos y ojo no estoy defendiendo tampoco las desapariciones pero detrás de todo eso hay un chorro de dinero hay más de dos mil millones de dólares pagados en indemnizaciones y demás yerbas que ese es el grave problema que tiene este gobierno y que tiene a Bruch y a Bruch intenta ocultarlo y tendría que hacer dos cosas ese gobierno primero abrir al público y a los investigadores los archivos de la CONADEP y de la Secretaría de Defensa de Derechos Humanos la hermana del soldado Luna muerto en 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 este en Formosa se presentó a la Secretaría de Derechos Humanos para preguntar porque hay hay muchas razones hay muchas sospechas de que los que mataron a su hermano cobran indemnización cobraron indemnización y cobran y cobran jubilaciones le dijeron que era no se lo podían dar porque era información sensible pero además es responsabilidad del señor Abru y del presidente Macri si es que realmente quiere la verdad que se transparente y se publique quienes son los que cobraron indemnizaciones y por qué cifras porque hay más de dos mil millones de dólares en juego a ver un minuto Vicky bueno como ustedes saben para mí es un tema muy sensible voy a tratar de la forma más tranquila que pueda explicar algunas cosas primero las indemnizaciones se cobran en virtud de leyes que fueron impulsadas por distintos poderes ejecutivos entre ellos el menemismo y no es a guerrilleros por el hecho de ser guerrilleros la indemnización la cobran aquellas personas que estuvieron detenidas de forma ilegal a disposición del poder ejecutivo un poder ejecutivo que había sido tomado por asalto o sea que era un poder quien ejercía el poder ejecutivo no estaba elegido por el pueblo sino que era un gobierno de facto estaban a disposición del poder ejecutivo significa que tampoco había demasiadas posibilidades como ustedes entenderán de tener una defensa justa quienes cobran indemnizaciones estuvieron detenidos de forma ilegal y clandestina quienes cobramos indemnizaciones somos hijos desaparecidos y recuperamos nuestra identidad en algún momento de nuestra vida en mi caso fue hace 12 años esos son los que cobran indemnizaciones porque si no se dicen muchas cosas que terminan siendo pagadas y que parecen que lo que quieren es tapar otras cosas se cobran indemnizaciones en virtud de ese concepto después uno puede discutir o no discutir el accionar político militar que algunos jóvenes algunas personas tomaron la decisión que tomaron en los 70 pienso en vos que culpa tenías una de vida que nace eso era lo que iba a decir en ninguna guerra para responderte en ninguna guerra está permitido que uno de los bandos pueda robar a los hijos de aquellos que están persiguiendo y además criarlos como propios y esto está a parte demostrado en la justicia argentina hay jurisprudencia sentada donde queda claro que es un plan sistemático la desaparición y apropiación de niños como también queda claro que la desaparición de personas fue un plan sistemático otra cosa que quiero recordar es en el año 76 cuando los militares toman el gobierno por la fuerza de forma ilegal e ilegítima esas organizaciones armadas habían mermado no hacía falta lo que hicieron sino era con el objetivo que finalmente se descubrió con el tiempo que era ponerle un pie arriba de la cabeza del pueblo para llevar adelante otro modelo es cierto que en eso algunos perdieron hoy muchos militares y esto tiene que ver con la lucha del pueblo están siendo juzgados están presos condenados a cadena perpetua por el delito de genocidio y también lo que quiero decir es el señor Rico dijo que no tiene ningún general en la galería de sus héroes pero sin embargo fue cara pintada y atentó contra la democracia democracia que después usufructó presentándose como candidato y ganando intendencias pero atentó contra la democracia contra esa democracia que nos costó conseguir para defender a esas personas que dice no tener en su galería de héroes doctora yo quiero aportar algo la mayor cantidad de víctimas del terrorismo asesinadas por las organizaciones armadas se dan en los años 75 y 76 o sea que no es verdad que para ese momento las organizaciones armadas estaban desactivadas de hecho la mayor cantidad de víctimas mortales es en el año 76 seguido por el año 75 74 y 73 o sea cuando yo el martes aporté que se habían asesinado 778 personas en esos cuatro años el 70% de las víctimas mortales que ocasionaron Montoneros y el ERP cedieron durante los años de democracia entonces a mí siempre me parece que cuando hablamos de esto estamos repitiendo el discurso de que las organizaciones que cometieron actos de terrorismo luchaban contra dictaduras cuando la mayor cantidad de los atentados se cometieron en democracia y como dijo Santuccio en su momento él consideraba a la democracia republicana un enemigo así que había que destruirla había que de alguna manera atacarla y en cierta forma eso fue lo que hizo el ERP eso fue lo que hizo Montoneros y las más de 15 organizaciones armadas que actuaron libremente en este país durante los 70 Usted dijo el otro día que pedían que las víctimas tuvieran algún tipo de reconocimiento nosotros nosotros lo que queremos es que se les reconozcan los derechos humanos el derecho a la verdad a la justicia y a la reparación y esto no atenta con la lucha de los organismos de derechos humanos por el reconocimiento de los derechos humanos de aquellos que sufrieron abusos por parte del Estado sino que aporta son ciudadanos que conocen también sus derechos y siempre los derechos humanos atienden a la mayor cantidad de casos no a la menor y acá sin embargo los derechos humanos tienen una aplicación restrictiva tienen una aplicación acotada a un determinado sector de la sociedad y tenemos entonces ciudadanos que detrás de cámaras de hecho está el padre de un niño de 3 años asesinado por montoneros por la organización armada que integraban los papás de Victoria y la realidad es que este señor perdió su hijo de 3 años y está esperando el reconocimiento moral económico como tienen las víctimas de la ETA de la FARC de las Torres Gemelas y además la posibilidad de saber quiénes fueron los asesinos de su hijo y que paguen una condena Victoria seguramente están desaparecidos ese es el problema la verdad es que a mí me encantaría si mi mamá o mi papá cometieron algún delito poder ir a visitarlos a la cárcel yo no puedo ni ir a llevarles una FLAR porque están desaparecidos entonces ese es el problema que vos tenés claro y además digo porque pero un dolor no es mayor que otro porque imagínate que un padre que pierde un niñito no quiero discutir digo vos sos abogada yo también las dos sabemos que hay una diferencia entre una persona que es víctima de un delito y yo no soy nadie para meterme en el dolor de un ser humano que perdí un hijo la verdad es que yo perdí a mis padres y sé lo que significa eso no sé lo que significa perder un hijo me parece que y ahora es que creo que es distinto entonces por supuesto que hay que respetarlo y que hay que respetarle ese dolor a esa persona pero es víctima de un delito cometido por personas que no detentaban el poder del Estado el Estado está para cuidarnos cuando el Estado es el que lleva adelante la comisión digamos de delito sea por acción o sea por omisión como fue desde que apareció la AAA que era fomentada y apoyada por el Estado y por omisión dejaban que la AAA lleve adelante desapariciones también de muchas personas y torturas es cuando estamos frente a delitos de lesa humanidad pero la diferencia entre los delitos comunes y los delitos de lesa humanidad es que los delitos de lesa humanidad no quiero estar con vos porque yo respeto tu dolor de hecho conozco a Eva a tu hermana con lo cual yo respeto profundamente el dolor de las familias de los desaparecidos simplemente quiero que se reconozca estas víctimas porque eso es lo que aporta a la lucha de los derechos humanos en este país y eso es lo que permite que inocentes tengan los derechos que les corresponde no solo en Argentina sino en cualquier país del mundo porque de hecho las únicas víctimas del terrorismo que en Latinoamérica no cuentan con ningún tipo de reconocimiento desgraciadamente es nuestro país igual Santiago hay una estrategia que la marcamos el martes me parece que es ponerse en el lugar de víctimas ponerse todo el tiempo en el lugar de víctimas se lo explicó muy bien recién Vicky la diferencia entre el poder que detenta el Estado y las leyes que tiene que cumplir el Estado para pelear contra organizaciones terroristas o contra cualquier tipo de delito común y además hay otra cosa es la propia dictadura militar la que a partir de su accionar lo que hizo fue no hacer un juicio justo para que las personas víctimas del terrorismo pudieran conocer quienes habían sido los asesinos por ejemplo del caso que vos estás dando del chico del chico que está el padre aquí si hubiesen capturado y hubiesen tenido un juicio justo seguramente el padre hubiese sabido quienes eran pero el punto de encuentro es el dolor y yo me quedo con lo que dijo Vicky Vicky obviamente que está lleno de víctimas ella también es una de esas y como ella dice yo no tuve donde llevarle una flor están desaparecidos hay mucho dolor en el medio hay mucho dolor es una herida que aún no ha cerrado usted se llama como señor buenas noches buenas noches ¿cómo se llama? Barrios Isaac Barrios Isaac Isaac vino con la doctora sí ¿y cuál es su historia? mi historia es que a mí me asesinaron mi hijo de tres años en un atentado terrorista en la localidad de Montechingolo Montechingolo bueno vine aquí con el fin de pedir justicia justicia para mi hijo para todas las víctimas del terrorismo de aquellos años ¿en qué año fue? 6 de diciembre de 1977 bueno lo que veo es que todo el tiempo se habla de de las víctimas de los derechos humanos pero de una parte o sea de la parte que fuimos víctimas de la subversión no se habla ni de los medios ni del Estado o sea somos ignorados y yo lo que veo que somos ignorados no existimos fundamentalmente para el Estado ¿en qué contexto se dio esto señor? ¿cómo? ¿en qué contexto se dio? usted estaba en su casa no, no, no el nene fue a pagar un impuesto de luz en el banco con la madre cuando salía del banco un comando subversivo fue asesinado a un policía que hacía la custodia en el banco bueno en esa circunstancia cometen el hecho y bueno y mi hijo tuvo la mala suerte de estar en ese lugar y bueno uno de los disparos le dio a él bueno y falleció obviamente yo quiero yo quiero decir algo porque lo escuché el martes y lo vuelvo a escuchar hoy el tema de que como los militares desaparecieron gente entonces bueno la víctima ya estaría reparada te digo la verdad me parece atroz que me diga que entonces los militares hicieron justicia desapareciendo gente porque eso es lo que estamos diciendo no, no estamos diciendo eso es aberrante negaron no, digo que negaron negaron la posibilidad de hacer justicia pero no me parece que lo que está planteando y es cierto y lo que yo planteé al principio digo para que no no forzar interpretaciones que no son tales es que precisamente al llevar adelante un plan sistemático desaparición de personas con la clandestinidad que esto conlleva digo no solo desaparición de personas sino apropiación de bienes de recursos económicos bueno de varias cosas y delitos que se cometieron lo que hicieron fue negarle a personas como el señor la el derecho de poder acceder a la justicia el señor lamentablemente si hoy no tiene justicia y si hay alguien a quien le tiene que reclamar es a esos que tomaron el poder por asalto secuestraron al pueblo argentino y se hicieron dueños de la riqueza de este país como un botín de guerra si por favor es la misma falacia es la misma falacia de Gilda Vedra no conocer la historia señor disculpe usted no tiene que pedir perdón por atentar contra la democracia se levantó eso es su opinión en democracia no no es mi opinión es la opinión de mucha gente que pensamos que los carapintadas son los vándalos había 2.500 delincuentes terroristas presos detenidos había un fuero especial antisubversivo había jueces y estaban siendo juzgados lo primero que hizo Cámpora fue liberar a los 2.500 delincuentes porque lo votó el congreso rico fue una ley de amnistía que quiere vaya contra yo no puedo o no estar de acuerdo y después lo mataron y después lo mataron al juez Quiroga antes lo mataron lo mataron al juez Quiroga que era el presidente de la Cámara a partir de ese momento ningún juez iba a condenar a nadie esta es la realidad lo cual no estoy justificando el tema porque un desaparecido es igual que 5.000 que 10.000 o que 30.000 eso es otro tema uno es igual a 30.000 no estoy justificando pero esas fueron las circunstancias le aclare que fue una ley del preso sancionada por casi por unanimidad creo que la UCD fue el único partido que no lo votó hay un punto de encuentro por lo tanto tanto el peronismo como los militares tienen la responsabilidad de los desastres que vinieron tratemos de no chicañar porque es peronista usted sabe lo que dice usted sabe lo que dice usted sabe lo que decía el general Juan Domingo Perón no le quepa la menor duda que lo sé de Lerb y de Montoneros si lo sé y estoy presente en la conferencia de prensa de Olivos en donde él habló de la diferencia entre la ultra izquierda y la ultra derecha y la extrema izquierda y la extrema derecha pero nunca habilitó como alguna interpretación quiere que el aniquilamiento era piedra libre para hacer lo que fue no lo he dicho eso Franco tuvo las bolas de firmar los fusilamientos y yo estoy en contra de los de Franco que le quiero preguntar que se ve un punto de encuentro en todo este dolor a mi me parece que lo único que puede generar un punto de encuentro es la justicia que es lo que desde el 2003 ahora estamos logrando en Argentina que como sociedad hemos sido mayoritariamente digo después hay grupúsculos que sostienen barbaridades pero creo que además son atizados por otros intereses es bastante público por lo menos en el mundo en el mundillo del activismo político que el señor Rico quiere ser candidato del PRO entonces me parece que son digamos otro tipo de intereses los que activan a veces estos grupos que son minoritarios en la sociedad por suerte y creo que hay una parte grande de nuestra Argentina que sabe que para no seguir con los ojos en la nuca lo que necesitamos es justicia es lo que se está impulsando en los fueros y me parece que sobre eso hay que apoyarse que es lo único que nos puede dar algún bálsamo en el alma para tener un punto de encuentro y creo que el punto de encuentro por ejemplo entre el señor que no recuerdo su nombre y lo que nos pasó a muchos de nosotros es este es el decirle yo lo entiendo entiendo el dolor de su pérdida y nosotros llevamos adelante los juicios a aquellas personas que impiden que usted pueda tener justicia para su hijito sí por favor doctora porque la verdad es que todo en definitiva es parte de lo mismo todos son víctimas de la dictadura militar con más razón entonces hay que repararlas o sea es un argumento que aún siendo falaz con más razón hay que repararlas ¿por qué falaz? es falaz porque acá hay unos responsables que son los miembros de las organizaciones que cometieron atentados terroristas son ellos quienes deben responder en primera instancia luego el Estado responderá por algún tipo de responsabilidad que deba que deba tener pero primero debe responder el miembro de la organización terrorista como ocurre en cualquier país del mundo de hecho no hay convención internacional ni tratado internacional que diferencie que algunas víctimas pueden tener derechos y que si el Estado abusa o viola los derechos humanos de sus agresores esas víctimas se van a quedar sin sus derechos en ningún tratado internacional está semejante barrabasada quiero volver con el señor porque usted señor era en ese momento que era un simple laburante una persona operario metalúrgico operario metalúrgico tenía algún tipo de actividad política estaba en ninguna ni sabía muy bien ni que estaba pasando me imagino si, si, sabía lo que estaba sabía te pregunto esto porque mucha gente que viene al programa dice vos en esos años vos no se sabía tanto salvo de algunas agrupaciones o la gente un poco más joven si, tenía conocimiento usted tiene conocimiento de lo que estaba sucediendo tenía 23 años y bueno obviamente como todo joven iba todos los días a mi trabajo todos los días había atentados colocaban bombas salían a matar impunemente porque lo que pasó con mi nene es algo algo impune o sea fueron a matar a un policía y no les importó disparar a a manzalos a cualquier lado caiga quien caiga lo único que ellos querían a mi entender era causar un efecto un efecto llamar la atención no se lo que buscaban realmente aparte yo lo que pido es justicia que el estado se ocupe de investigar de la misma manera que investigaron quienes eran los desaparecidos quienes los hicieron desaparecer quiero que se investigue quienes fueron los asesinos de mi hijo por qué lo asesinaron por qué lo mataron qué había hecho yo o qué había hecho mi familia para que vayan y asesinan a mi hijo yo lo que pido es justicia que el estado se haga cargo e investigue a los asesinos de mi hijo los juzguen y lo condenen tanto mi hijo como las otras víctimas del terrorismo no es cierto que no he visto ningún condenado hasta la fecha de la parte del terrorismo pero es una falacia digámoslo perdónenme pero es una falacia porque se condenó a los líderes de las organizaciones terroristas eso fue durante el gobierno de Alfonsín se lo lideró señor después hubo un insulto después podemos discutir bueno por eso después hubo un indulto si a usted le hubiese matado un hijo no pensaría como piensa si a usted le hubiese matado un hijo no pensaría como piensa estaría en mi lugar ponga a ser en mi lugar un minuto yo comprendo yo comprendo su dolor pero a ver es cierto que tampoco lo puedo comprender aparte hay mucha gente que no sabe nada de lo que pasó en aquellos años porque la mayoría no tiene más de 50 años y el que tiene menos de 45 años o menos de 50 era un chico de 10 años 8 años que podía saber yo tengo 63 y por eso algo me acuerdo si Gustavo no que así como a ver yo no puedo discutir de dolor con el señor es imposible no hay manera de discutir sobre el dolor y la verdad es que todos acompañamos el dolor de cualquier víctima pero lo que digo es que parece que los líderes de las organizaciones terroristas no hubiesen sido condenados nunca y si lo fueron condenados después hubo un indulto que favoreció no solo a los líderes de lo que ellos llamaban el proceso de reorganización nacional y todos lo conocimos en realidad como dictadura sino que también ese indulto favoreció a los líderes de las organizaciones terroristas si después no se avanzó sobre eso deberíamos reclamar obviamente como sociedad que volvamos a discutir el papel que tuvieron esos líderes en ordenar determinados atentados los que debieron ser juzgados pero los que fueron juzgados no, no, no pero yo estoy hablando de todos no solo de los líderes yo creo que montoneros ERP guerrilla mataron familias enteras secuestraron empresarios volaron edificios públicos robaron bancos en democracia en democracia eso es cierto la calificaban como burguesa despreciaban la democracia pero merecían un juicio justo ese es el el punto central no los líderes los líderes tuvieron ese juicio como bien decimos y después Menem los indultó pero Videla explica con redacto por qué no fueron a juicio dice Videla los terroristas no podían ser fusilados públicamente ni tampoco podían ser condenados judicialmente no había otra solución que hacerlos desaparecer estábamos de acuerdo en que era el precio a pagar para ganar la guerra y necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la justicia ni tampoco fusiladas por eso las hicimos desaparecer dice Videla Rico todos hablan de plan sistemático por definición plan es sistemático y no es plan había un plan sistemático de la guerrilla y había un plan sistemático que comienza con un gobierno con un gobierno constitucional yo no apruebo eso en realidad el plan de los dos bandos se transformó en desorden en caos y en falta de conducción en la parte de guerrillera por obra de las fuerzas militares que no le permitieron continuar su maniobra y en la parte militar porque no hubo conducción Videla no ejerció la conducción de todo el sistema ¿cómo que no? no cada cual hacía lo que se le da la gana la realidad no había un plan sistema pero que era Videla digo cuando usted en semana santa en semana santa del 87 no le amó la Videla a ver rico cuando usted en semana santa del 87 y en el 88 defiende a los militares genocidas ¿por qué lo hace? no no es así yo a Alfonsín le pido solución política definitiva ¿se lo pide de forma pacífica o se levanta en armas contra el presidente constitucional? no me levanté en armas contra el presidente yo me sublevé no me acusaron nunca de rebelión y no me aplicaron la ley de defensa de la democracia sublevarse es un delito militar es rehusar la obediencia a los mandos naturales yo a Alfonsín le pedí ¿se rehusó obediencia contra el presidente constitucional? no los mandos naturales me refiero a los generales ¿y al presidente? no al presidente no no es el jefe ¿me dejes hablar por favor? no me grites señor no me grites no me grites yo no tengo nada que ver ¿te quiere terciar? no no también no 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 con respeto por favor yo dije yo dije solución le pido a Alfonsín solución política definitiva a la secuela de la guerra contra la subversión solución política para todos yo no pedí impunidad para los militares yo dije solucione el problema despeje el conflicto el punto 3 de lo que dicen los montoneros acá perdón usted lo que hizo fue levantarse contra una democracia frágil fue parte de una organización como los carapintadas que rehusaron obediencia a su mando natural como usted mismo lo dijo contra la democracia que después como no la pudo vencer gracias a la defensa que hicimos que hizo toda la sociedad de esa democracia usufructó en San Miguel y parece que quiere seguir usufructando así que la verdad pero no con el pro señor pero no con el pro señor le pido por favor primero pídanos disculpas por lo que generó en el 87 y el 88 cuando nos tuvo no le voy a pedir disculpas y menos a usted le voy a pedir disculpas pero esto esta es la realidad pero por suerte tenemos la además no era una organización carapintada eran todos carapintadas todas las fuerzas armadas y todas las fuerzas de seguridad porque éramos 300 hombres sentados en la escuela de infantería y había 100.000 hombres armados afuera y nadie los reprimió quiere decir que todas las fuerzas armadas estaban de acuerdo con lo que estaba muy importante decir que la verdad que la presencia del señor Rico para los radicales es insultante haberse levantado contra la democracia realmente es inadmisible y a lo largo de todos estos años no encuentra ninguna justificación de veras que lo que cabe es una disculpa y los planteos que hace no solamente en esos términos sino también cuando plantea una cuestión de una guerra sin tener en cuenta la simetría entre particulares y el Estado es inaceptable la actitud que tuvo Alfonsín al juzgar no solamente a las juntas militares sino también a los montoneros fue la que corresponde a un gobernante democrático como fue reconocido en toda la historia del país creo que hay una deuda de la democracia que tuvo su primer momento con este juzgamiento pero que ha quedado muy claro también y expresado por Sábato en su prólogo de Nunca Más de dejar de lado esa teoría de los dos demonios hay una deuda que tiene que ver con el juzgamiento a los a los montoneros no es posible que Firmenich esté libre entonces me parece que hay que quedar que tiene que quedar muy claro es insultante la presencia de alguien que se alzó contra la democracia es imperdonable seguramente el pueblo me vota mucho más que a usted y mucho más de lo que está acá mire discúlpeme esa es su opinión no ha sido la opinión de la justicia por favor sí doctora después de esta discusión realmente no tiene nada que ver con las víctimas vuelvo a recordar hay mil noventa y cuatro muertos setecientos cincuenta y ocho heridos setecientos cincuenta y ocho secuestrados dos mil trescientos sesenta y ocho heridos pero acá la diputada de asimetría cuatro mil trescientas ochenta bombas nada de eso se reparó nada de esas ninguna de esas víctimas está mencionada ni en el parque de la memoria ni en el museo de la memoria ni en los libros de estudio la gran deuda de la democracia y de los políticos con estas víctimas es indudable hace treinta y tres años que las víctimas del terrorismo están desaparecidas de la memoria colectiva sí la diputada de asimetría la asimetría de nuevo no está no está contemplada en ninguna convención internacional una persona que sufre abusos del estado tiene sus derechos reconocidos una persona que fue víctima de atentados terroristas tiene sus derechos reconocidos esta discusión se da exclusivamente en argentina no se da ni en Colombia ni en España ni en Israel ni en Estados Unidos ni con víctimas de Medio Oriente a nadie se le ocurriría endilgarle por ejemplo a una víctima de Medio Oriente que su victimario como murió a consecuencia de un bombardeo esa víctima no tiene derechos a nadie se le ocurre semejante a pero estás hablando de situaciones perdón porque el problema es que si no mezclamos todo igual me gustaría terminar la idea cuando estamos hablando de estas personas estamos hablando no de dos o tres ciudadanos estamos hablando de 17.382 personas que merecen derechos humanos a la verdad a la justicia y a la reparación acá no se viene a reclamar ningún derecho que no les corresponda ni se viene a reclamar nada que contradiga el derecho internacional aquí lo que se está reclamando es lo que es la ley y el derecho en todo el mundo lo que es la costumbre en todo el mundo entonces simplemente lo que nosotros queremos es que una persona como Isaac esté reconocido que tenga sus derechos que sepa quienes fueron los agresores de su hijo de tres años y que tenga la posibilidad de que tenga justicia y de que ese crimen no quede impune más allá de que se juzgó a los cabecillas no pueden decirme que entonces personas que fueron detenidas en democracia por ejemplo como Gullo o como por ejemplo como Kunkel o Tayana que ninguno de ellos responda por la pertenencia a una organización armada deben responder deben ser juzgados no bueno a ver digo Tayana estuvo preso a disposición del poder ejecutivo nacional varios años en el caso de Gullo que además tuvo desaparecida su madre también digo entonces por eso digo para no mezclar las cosas la evolución de los derechos humanos internacionales y la evolución lamentablemente del conflicto en la sociedad ha llevado a el reconocimiento de determinados derechos precisamente por esa evolución ahora estamos hablando de una situación que ocurrió antes por ejemplo de que se firme el estatuto de Roma una situación que era pero paradójicamente diferente a el conflicto de Medio Oriente o a la situación que se vive en el país vasco con hoy el reclamo de víctimas del país vasco a quien gobierna España y el reconocimiento de sus derechos humanos también son situaciones tan diferentes que es distinto es muy difícil poder traerlo acá pero aparte por la dimensión de estas organizaciones en el 76 que vos muy bien dijiste no era donde se empezaron a cometer la mayor cantidad de delitos porque estaban diezmadas entonces cuando los militares toman el poder esas organizaciones estaban diezmadas están en todas las investigaciones yo no sé de dónde sacas el número los números de víctimas que decís supongo que son lo que son independientemente de eso hoy en España están habiendo juicios abiertos por víctimas del terrorismo de la ETA por atentados ocurridos hoy en España está habiendo juicios abiertos por víctimas del terrorismo también digamos la evolución de los derechos humanos ha sido incluir a las víctimas en el otorgamiento y en el goce de los derechos humanos no excluirlas vos acá me estás diciendo que deben quedar excluidas porque el victimario fue desaparecido o fue de alguna manera agraviado por parte del Estado y la realidad es que la víctima no puede pagar eso este señor no era parte del Estado entonces este señor no debe responder por esto primero ponés en mi boca cosas que no planteé igual la verdad es que no quiero discutir con vos quiero plantear mi posición y ya está porque evidentemente estamos paradas en lugares distintos yo sí reconozco que hay víctimas o sea acabo de decir la verdad es que me acerco en ese dolor creo que lo único que nos puede acercar es el pedido de justicia lamentablemente en el en el operativo de Montechingolo como se conoce donde usted relata que pasó lo que pasó parece que fue otro hecho yo quise porque el año estaba mal el año 77 dijo en el 77 el diciembre del 77 dijo bueno yo pensé que era en ese hecho digo quienes participaron en ese operativo están todos desaparecidos entonces no poder están todos desaparecidos los del operativo Montechingolo no sé si es el mismo no es el mismo hecho pero digo pero el problema que vos tenés es que la clandestinidad y el accionar de las fuerzas armadas hacen que hoy este reclamo que vos estás haciendo que es legítimo porque a las víctimas hay que reconocerlas no se puede hacer a quienes hay que reclamarles que no se puede hacer es a estos que están presos sí estamos en 2017 adhiero a lo que dice Alejandra Martínez y a lo que dice Victoria y me da miedo me da miedo me da angustia me siento muy mal tener que tener enfrente a Aldo Rico como todos argentinos es una una verdad de nuestra historia que creo que ya a lo largo de estos años hemos dejado en claro ¿no? como ha sido nos duele muchísimo lo del señor y creo que obviamente merece saber la verdad sobre la muerte de su hijo es algo de ser dolorosísimo de tres años pero seguramente los que mataron a Soler están desaparecidos entonces también tenés que escuchar a Villaruel con una postura tan polémica y casi provocativa digamos provocativa sobre la historia y sobre el momento y me parece que esto se puede dar ahora en 2017 y es parte de lo que yo digo una postal más dentro de esta película que en este año con un rico que desfiló en uno de los actos ahora democráticos y patrióticos nuestros como un héroe cuando en realidad atentó contra la democracia y había gente que lo aplaudía y es cierto había mucha gente que lo aplaudía sobre la venida libertadora ahora sí me parece la gente del macrismo que lo aplaudió que intentó ser pero no es toda la vuelta para pegarle a Macri digo no usen esta causa pero no usen esta causa parte del momento intentó ser candidato su mujer también con un bloque como concejal en San Miguel y esto no lo podemos permitir tiene que ser terminante con el frente para la victoria no con el pro el repudio el repudio hacia personas como Rico Villaruel y a esto que intenta nuevamente meter una teoría que no corresponde ¿sabe lo que espanta? este señor sea el defensor del gobierno más corrupto de la historia de los argentinos y tiene el tupe de de venir a menor de un sesgo pero Rico fuiste candidato es combatido perfectamente permanentemente por la patria y no me quedé con nada ni no me llevé nada al bolsillo este es el de entonces espanta escuchar al señor defender a los ladrones más grandes de la historia argentina esta es la verdad ladrones de los que usted fue candidato el pensamiento único ladrones de los que usted todavía parece que estamos en el pensamiento único del kirchnerismo y del camporismo ladrones de los que usted fue candidato también las víctimas del terrorismo no tienen ningún derecho esto es lo que dice la señora están paradas en otro lado ladrones de los que usted fue candidato ¿de qué partido fue candidato usted? a ver, un minuto en España la ETA en 45 años de accionar terrorista ocasionó 843 personas aquí en Argentina en 10 años las organizaciones armadas causaron 300 víctimas más en un cuarto del tiempo que la ETA este discurso en España no se da por la simple razón de que la víctima del terrorismo es reconocida y Franco se murió divino en su mansión sin que nadie lo juzgue no saben dónde están los cuerpos de los desaparecidos durante el franquismo pero digo una cosa acá estábamos discutiendo esta enorme injusticia que trae con su historia de vida este señor este dolor enorme que tiene en el corazón que seguramente le arruinó la vida o sea tienen o no tienen derecho las víctimas del terrorismo de recibir una reparación histórica de parte del Estado argentino el Estado argentino ¿por qué le da una reparación histórica a todas las víctimas del terrorismo de Estado? porque asume que una banda de criminales tomó los recursos del Estado tomó el Estado se apropió del Estado lo asaltó lo usó para asesinar a quienes ellos consideraban sus enemigos eso acá y en la China creo que podríamos llegar a concluir los argentinos 40 años más tarde no es una guerra no es una guerra salvo salvo algunos que no salvo algunas pero ponele pueden opinar distinto pero creo que la convención general los argentinos hemos llegado a la conclusión de que esto no es una guerra entre dos bandos sino que es un grupo de señores que usaron o sea ativamos una bomba contra los grupos guerrilleros que estaban tirando bombas pero son diferentes los actores ahora el señor tiene o no tiene que tener en el parque de la memoria el nombre de su hijo ¿puede eso calmar su dolor? si eso le calma el dolor al señor pues entonces que el Estado argentino diga bueno nosotros también nos hacemos cargo de no haber podido controlar a los guerrilleros llevarlos a juicio y juzgarlos como corresponde de haber indultado en la democracia a los a los jefes guerrilleros que están vivitos y coleando y que ni siquiera tampoco han hecho ninguna culpa si esto al señor le cura el dolor si el señor también merece algún tipo de reparación económica ¿por qué deberíamos negársela? ¿por qué tenemos que politizar algo que finalmente no es lo mismo obviamente que agarren a tu viejo lo torturen lo violen te roben a vos lo metan en un lugar o sea todo lo que sucedió con el aparato genocida del Estado no es lo mismo que lo que le pasó al señor pero el dolor está y si para unirnos a los argentinos ese dolor tiene que ser reparado de esa manera y si el Estado no fue capaz de controlar la guerrilla de una manera con un Estado de derecho el Estado democrático también puede hacer cargo ¿qué reparación puntualmente buscan ustedes más allá del reconocimiento ¿hay una reparación económica también? los tres derechos humanos de las víctimas del terrorismo son a la verdad la justicia y la reparación a la verdad saber cuáles fueron las circunstancias del hecho a la justicia que el responsable sea juzgado y condenado y a la reparación una reparación económica y moral que obviamente no va a subsumir los hechos a un estadio anterior pero si le permite a la víctima vivir con dignidad tener qué sé yo atención psicológica en el caso de Isaac su esposa la mamá de Juan Eduardo Barrios el nene de tres años quedó seriamente dañada psicológicamente nunca más volvió a ser la misma persona y es una persona que no ha tenido jamás asistencia psicológica entonces eso permitiría que tuviera dignidad en su dolor está Maju con nosotros soy Maju te vi espectante escuchando todo eh te vi ¿qué es? ¿qué es?